Junio de 2015, el gobierno municipal se estrena y su concejal de cultura dura dos días. El motivo, la revelación de estos tuits ofensivos sobre los judíos a Irene Villa escritos en el pasado por Guillermo Zapata. Zapata dimitió, fue denunciado y el juez Pedraz de la Audiencia Nacional archivó la causa, aunque después se ha vuelto a reabrir. Llega Navidad, ya con Celia Mayer en la concejalía y nueva controversia. Mujeres que se visten de reyes magos en algunas cabalgatas y en la principal, prohibición de animales por primera vez. Y estética futurista muy alejada de la tradicional y muy criticada en las redes sociales. Para entonces el ayuntamiento ya había aprobado cambiar el nombre de 30 calles con referencias franquistas y otros vestigios del antiguo régimen. Un plan que acumula errores. Los últimos, estos. Una placa que recuerda el fusilamiento por los republicanos de ocho carmelitas se retira. Ha sido una confusión, rectifica el consistorio y se vuelve a colocar. Se quita este monolito de la dictadura, pero está protegido por patrimonio. Las denuncias se suceden, la oposición municipal habla de Chapuza y pide la dimisión de Mayer. La portavoz del ayuntamiento la defiende así. Es que los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores. No hay dimisión, pero el plan se ha cancelado de momento. Gracias. 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 Gracias por ver el video.